¿Verdad? ¡Qué suculenta mujer! Los acabaré a todos poco a poco. ¡Ay, por favor, acábame tú! Eso es remojar doble, Peter. Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot. Ya ha pasado un año desde que prometí que seguiría resumiendo todo Yu-Gi-Oh! Ya resumimos la temporada cero donde Yami pasó de ser un desquiciado, mandando a Diestris Siniestra al Reino de las Sombras, a cualquier malhechor que se le pase por enfrente, a ser un agradable muchacho hacia el final de la temporada cero, derrotando al Kaiba Chaiini, bueno, para secuestrar, el secuestros, y la primera aparición de Bakura malvado. Esta temporada cero abarca los primeros siete volúmenes del manga, y ahora llegamos al octavo, el cual corresponde a la serie que todos recordamos de nuestra infancia, cartonesca, de cartones sobrepreciados, comenzando con su primera temporada, El Reino de los Duelistas. En su primer episodio, el secuestros vuelve a hacer de las suyas, robándole el dragón blanco de ojos azules al vejestorio, para que nadie más pueda jugarlo. Obviamente nuestro héroe lo derrota haciendo trampa por primera vez. Estarás pensando, pero Exodia no es hacer trampa, pues yo te diré, que Yu-Gi como faraón, tiene el poder de robo del destino, pudiendo robar cualquier carta cuando él quiera, lo que él siempre llamó el corazón de las cartas, era un poder que no sabía que tenía. Ahora imagínate usar este poder en un deck como Exodia, o sea siempre ganaría en cinco turnos, o inclusive menos. Y aunque muchos no lo notamos en su momento, con este puño del ave fénix, Yu-Gi por fin libera a Kaiba de su lado oscuro. ¿Será este el fin de los secuestros? Hablando de tramposos, aparece alguien peor que Yu-Gi, Pegasus, quien posee el ojo del milenio, el cual es capaz de verle toda la mano al oponente. ¿Qué veo? ¿Un digno rival? Nuestras trampas serán legendarias. Y hasta el día de hoy, nunca se explicó cómo retó a Yu-Gi a través de un VHS, o cómo se robó el alma del abuelo, y la encerró en una carta. Está rotísimo este ítem del milenio, vanelo. ¿Sabe lo más chistoso de todo? Es que se lanza un tremendo spoiler, cuando Pegasus explica en qué consiste el juego de las sombras, aparece la escena final del duelo entre Yu-Gi y Pegasus, más spoilero que opening de anime. Nuestros héroes se suben al barquito, para ir a la isla de Pegasus, y competir en el reino de los duelistas, donde conoceremos a los demás personajes de este show, con Joy mandándose uno de sus muchos memes. ¡Qué suculenta mujer! Es en esta noche donde ocurre la mayor traición, desde que Butterfree dejó a Ash. Cuando Yu-Gi le entrega a Joy la carta del mago del tiempo, naipe que sabía que podría usar en su contra en un futuro. ¡Ah, ah! No solo es tramposo el Yu-Gi, sino que pura maldad. Pero ya llegaremos a eso, pero la balanza del destino haría su trabajo, cuando el al hogar sale a lanzar a Exodia por la borda. ¡Despídete de Exodia! ¡Merecidísimo! Es así como los muchachos llegan a la isla de Pegasus, donde empezará la prueba del cazador, ganando duelos a sus presas. Quien junte 10 estrellas en este guante gigantescamente incómodo, podrá pasar a la segunda prueba. El primer duelo será por venganza, Yu-Gi contra Weevil. Recuerden que los duelos de la primera temporada no tienen ningún sentido, y se pasan las reglas por el asterisco. Creo que la única regla constante es la bonificación de campo, la cual consiste en que los monstruos ganan puntos de acuerdo a que si su tipo, corresponde al hábitat de la casilla, donde son invocados. Por ejemplo, los bichos de Weevil ganan ataque al ser invocados en el bosque. Esta es la primera aparición de la legendaria carta de equipo, el Cuerno del Unicornio, el cual no sirve de absolutamente nada, ya que Weevil dice que los monstruos con bono de poder de campo, son inmunes a la magia. Ya empezamos con las reglas sacadas del Reino de las Sombras, ¿apostamos a cuánto se demoran en olvidarse de esa regla? Donde nos encontramos con otra regla que nunca entendí de la primera temporada, y es que no importa cuántos monstruos tengas, solo puedes atacar con uno. Lo que hace los duelos eternos, ya que lo único que tiene que hacer tu oponente para vivir, ¿es poner solo un monstruo boca abajo todos los turnos? Vaya con razón Weevil le lanzó a Exodia, estaba rotísimo bajo esas reglas. Por suerte Yugi vio a Pokémon, mojando el campo con lluvia para poder electrocutar a Pedrito, utilizando al poderoso esqueleto luchador. ¡El poderoso esqueleto luchador! Pero por la Zongo anda, Me electrocutaste Pedrito. Bueno, y así es como Yugi gana su primer duelo, sacándose las reglas del sin esquinas. El segundo duelo será entre el legendario suculento, contra la suculenta. ¡Woohoo! El inicio de la parejita, con Joy reprochándole a Mai, que su motivación por ganar es superflua. Solo quiere cosas materiales, mientras que la de él, es por su hermanita Serenity. Lo que no sabía Joy es que Mai es tremenda Edgy, diciéndole a Joy que los amigos no existen, y que solo puedes confiar en ti mismo. Pero una sola mirada de Yugi basta para devolverle la fe a su bromance. ¡Woohoo! Usando al Mago del Tiempo, sacando a su dragón milenario por primera vez, a la vez que convierte en pasas a las pajarracas de la Mai. Mientras que Yugi ríe maquiavélicamente, pero no por estar feliz por la victoria de su compa, sino que sabe que Joy ya cayó en la trampa, y lo ha vuelto Mago del Tiempo de pendiente, dejándolo listo para su duelo contra él. ¡Oh oh! El tercer duelo será entre Yugi y Mako Tsunami, más conocido como el Jayme Memes. Será un grano no retarte a un duelo, Yugi Moto. ¡Yayme Memes! Y en este duelo siguen las reglas dejan el server, con monstruos escondiéndose bajo el agua, mareas subiendo, y un monstruo amarillo atacando a la luna, pero si ni siquiera tiene ataque o defensa. Tremendo Vígoro que se mandó. Así es como Yugi gana su segundo duelo, por el poder del guión y sus trampas. Aunque este episodio marcaría otro momento histórico. La primera pose es su culeta del Joy Wheeler, y también está su amigo Leni. El tercer combate será entre Yugi y Mokuba, con un muy mal disfraz. ¿Quién viene a vengarse de Yugi por haber destrozado a su hermano al derrotarlo? Pues que se vaya acostumbrando. Mokuba le cuenta a Yugi que ahora Pegasus es el nuevo líder de Kaiba Corp. Y para que esto no cambie, Pegasus ha enviado a sus agentes para eliminar a Kaiba, a base de dedazos. Así es, llegamos a la primera escena censurada en Yugi. No escaparás, podemos partirte en dos, amenotoro. Un agente de Pegasus, Tristan mamadísimo, secuestra a Mokuba. Ah bueno para variar, amenazando a Yugi que no devolverá al muchacho, si no le gana en un duelo al lado oscuro de Kaiba, el cual Yugi mandó al reino de las sombras en el primer episodio. Aquí aparece por primera vez la carta alto a la defensa, la cual obliga a los monstruos en modo de defensa a pasar a ataque. La única carta que puede evitar los duelos eternos. Mientras tanto Kaiba se hackea a los servidores de Pegasus, lanzando su propio satélite contra los servidores. Un grande, el Kaiba. Pero había más, porque cuando se encuentra con una puerta encriptada, le lanza una dinamita digital, Hackerman. Sin embargo, aún hay más, ya que Kaiba hackea al dragón blanco de ojos azules, para eliminarlo del duelo, cuando Kaiba Fantasma estaba a punto de ganar. O sea que podríamos decir que Yugi ganó con Hax, hace trampas sin siquiera darse cuenta. Pero lo peor de todo es, que Kaiba canónicamente si le ganó a Yugi, pero en la serie nunca lo mencionan. Debe ser como las Islas Naranjas, la primera liga que ganó Hax, pero que nadie recuerda. ¿El Kaiba oscuro cambia de forma a esto? Mientras que Yugi lo finaliza, utilizando la legendaria Renace el Monstruo, para revivir al dragón blanco de ojos azules, y reforzarlo con el canto de la hada mística. Pero si es una carta amarilla, no tiene efecto. Yugi, ¿puedes ganar un duelo sin hacer trampas? Mai, increpa Joy, que todos y cada uno de los duelos que ha ganado, han sido gracias a Yugi, desafiando al muchacho a que gane el siguiente duelo con Yugi, teniendo el hocico cerrado. Tristan le dice que no lo haga, porque va a perder, y Joy le vuela el hocico, fuera de cámara, una censura bastante random. Aún así Tristan le entrega una de sus más preciadas cartas, al buen Joy, como prueba de su amistad, y no por otra intención oculta como ese indecente de Yugi. El rival de Joy será el mismísimo Rex Raptor, mientras hace su debut, el espadachín de llamas, con Joy siendo tan pro, que lo invoca fusionando sin usar polimerización. Pero no se preocupen, no es un tramposo como su amigo, sino que es un error de la adaptación americana. Otro error muy jocoso, lo vuelve a hacer el doblaje, llamando al espadachín de llamas, el hombre espada. ¡Hombre espada! ¡Eleva su ardor y rostiza a ese dinosaurio como si fuera un gran pavo! Procedo a XD, aparece la carta de Tristan, cuyo efecto es proteger a su otro amigo ogro, tal como Joy y Tristan. Lo hacen mutuamente, como vemos en este conmovedor flashback. Comenzando a dar el mensaje más importante y bonito de la serie, la amistad es lo más importante, ¡Che mi mare! También es el legendario debut del dragón negro de los ojos rojos, el cual dura menos que las vacaciones, porque el mago del tiempo lo desintegra, con Joy ganando literalmente por suerte. ¡Indigno! Pero hey, es el gran Joy, así que se le perdona todo lo que haga. Y es así como nuestro héroe gana el dragón de ojos rojos, puramente por habilidad. Llega la noche y aparece otra escena censurada, cuando Thea estaba tomando un baño, y Joy aparece para espiarla. ¡Funadísimo! Esta sí, que no te la perdono. ¡Indecente! Aparece Bácura misteriosamente en la isla, y nuestros héroes no sospechan nada de nada, y por tontos le hacen la misma, que en la temporada cero. Volviendo a todos nuestros héroes, en chiquitos, esta vez en cartas en vez de figuritas, con nuevamente Yami tomando el lugar, del jugador principal. Los eliminadores son duelistas contratados por Pegasus, para dejar fuera del juego a los participantes, quienes poseen un guante aún más gigantescamente incómodo, que los demás. El primero en aparecer es Panic, o Pánico, cuyos diálogos sobrepasan el público objetivo de esta serie. La última vez que alguien se atrevió a hablarme así, no partí a la mitad. De hecho se pasa todo el duelo siendo Edgy, usando el miedo como herramienta principal, como las llamas, y el castillo que oscurece todo el campo. Pero él no contaba que ningún miedo le gana al poder de las trampas, cuando Yugi ataca el castillo flotante de Panic, pero a pesar que no lo derrota, porque su defensa es mucho más alta, destruye su anillo de flotación, haciendo que caiga sobre los monstruos de Panic. Pero ¿cómo lo destruyó si su defensa era más alta? ¿Acaso el anillo de flotación tiene una defensa aparte? ¿O simplemente son monos? Creo que por lejos esta es la trampa más grosera de Yugi, en esta temporada. Al menos por ahora. Pero hablando del poder del guión, Panic pierde y decide freír a Yugi, pero este se salva gracias a que el rompecabezas del milenio, desbloquea una nueva habilidad, un escudo de fuerza. Tremendo. Tramposo y con hacks. Esto no se vale. Kaiba se dirige al castillo de Pegasus a rescatar a su hermanito, que ha sido secuestrado. Vaya, vaya, al secuestro se lo secuestraron. Así es como se siente. El acciones tiene una carta bajo la manga, su nuevo proyector portátil. Google Vision Pro, pero con mejor batería. Debutando su tecnología, humillando al buen Wheeler. Desintegrando en su debut, al buen Ojos Rojos. Pero qué basura de carta, no le da a una. Esta será la primera de muchas humillaciones. Hablando de secuestros, se secuestran a Joy, el mismísimo bandido, quien obliga al muchacho a pelear contra Goku, después de llevar años sin tocar el pasto, o tomar sol. Por Dios, lleven a ese mocoso al médico. No puedes ocultar tu miedo, ¿verdad? Bueno, sí tuve un poco de miedo, pero no por el cementerio, ni por... Fue por tu horrible cara, es lo que me asustó. Joy no es gracioso, es un problema serio. Sin embargo, a pesar de todo, el falta de vitamina D, tiene el deck más roto de todo el juego, un zombie, y estos no pueden ser destruidos, y cada vez que vuelven a la vida, aumentan de ataque, rotísimo. Mejor que Yugi se cambie de deck, si quiere salvar al pensionado. Sin embargo, los zombies tienen una debilidad, su defensa cero, por lo cual es perfecto para el estreno, de la carta legendaria de Joy, espada y escudo. Al menos esta vez, no ganó por suerte. Aparecen los segundos eliminadores, los hermanos paradoja, uno de los mejores y más ingeniosos duelos, de esta temporada, donde el duelo se vuelve en un juego de tablero, con las cartas convirtiéndose en fichas, las cuales tendrán que surcar por un laberinto, para eliminar a las criaturas rivales. Los monstruos, usualmente solo pueden moverse, la misma cantidad de casillas, que representan su nivel. Sin embargo, los hermanos paradoja, tienen un naipe, que se pasa esa regla por el culo, pudiendo moverse por la pared del laberinto. Así su criatura puede ir, y atacar donde quiera. Tremenda trampa, es allí cuando Yugi piensa, vaya, así es como se siente. Este duelo será el debut, de varias cartas legendarias, como las cajas mágicas, y el guardián de la reja, el cual para más placer, está formado por tres monstruos, quienes pueden anular, cualquier ataque o efecto mágico. En cambio la vida real, es tremenda mierda. Creo que todos los que jugamos Yu-Gi-Oh alguna vez, pasamos por la etapa de la decepción, al ver que la carta del anime, no hacía lo mismo, que la vida real. Y el guardián de la reja, debió ser el primero de muchos. Pero lo que no era una decepción, es la aparición de la fusión más épica, hasta ese entonces, el dragón de cráneo negro. No solo era épico su diseño, sino que estaba formado por dos de las cartas más populares del juego. Y mejor aún, pertenecían a los dos más grandes amigos de la serie, reforzando el mensaje de esta, la amistad. Con esta victoria, los panas ganan 10 estrellas, las cuales le permiten entrar al torneo final, en el castillo de Pegasus. En el cual está encerrado Mokuba, y es encontrado por Kaiba. Pegasus le dice a Kaiba, que liberará a su hermanito, si este derrota a Yu-Gi. Es así como comienza, uno de los duelos más dramáticos de toda la serie, en la revancha, entre estos dos rivales. Con Yu-Gi jugando una carta mágica de su mano, reemplaza al monstruo. Ya empezamos con las trampas. Bueno, con este cartón, Yu-Gi puede cambiar el monstruo de su campo, con uno de su mano, invocando al mago oscuro, durante el turno de Kaiba, dejando a Kaiba sin monstruos en su campo. Por lo cual en el turno de Yu-Gi, este puede atacar directamente los puntos de vida de Kaiba, terminando el duelo. Pero no, otra regla bien estúpida de esta primera temporada, es que los monstruos no pueden atacar directamente. Bueno, por eso se llama duelo de monstruos. Uf, ¿los monstruos pueden atacar uno a la vez? ¿Y más encima no directamente? El alto a la defensa debe ser una carta obligatoria en cada deck que exista. Esta será la primera aparición de la Jean, el genio de la lámpara mística. Y la carta del virus, capaz de destruir a todos los monstruos de más de 1500 de ataque del deck oponente. La primera carta de Yu-Gi-Oh en costar cientos de dólares en la vida real. La primera vez que apareció el término de cartón sobrepreciado. ¿Cómo olvidar también la aparición de la fusión más épica hasta la fecha? El dragón blanco Ultimate. Mmm, eliminar a todos y cada uno de los monstruos fuertes de Yu-Gi, para luego crear la criatura más fuerte hasta la fecha, sin usar trucos o jugadas sacadas del culo. Creo que Kaiba es el primer personaje que crea una estrategia sólida en este show. Merece ganar, lamentablemente inclusive un gran jugador. No es nada contra las trampas. Con Yu-Gi fusionando su mamut zombie con el dragón, haciendo que se pudra, bajando su ataque lentamente. Vaya la jugada es tan cochina, que ahora Yu-Gi parece el villano. Bueno, tal vez porque lo sea. Kaiba, nuestro héroe, es capaz de todo para salvar a su hermanito, por lo que se pone en peligro. Si Yu-Gi ataca, podría dañar a Kaiba, así que lo correcto sería rendirse. Total perder 5 estrellas no es para tanto, podría recuperarlas fácilmente, ganando más duelos con trampas. La vida es más importante que un montón de estrellas. Kaiba, jamás he retrocedido y no empezaré ahora. ¡Guardia celta, ataca! No, Jo-Jo-Jo, Yu-Gi, volviste a tus viejas costumbres de desquiciado. Por suerte, el pequeño Yu-Gi logra detener a Yami, aunque queda bastante traumado, al darse cuenta que en su interior, lleva un monstruo que tal vez, no pueda controlar. Literalmente, Yami se convierte ahora, en el villano de la serie. ¡Oh, oh! Casi no pude controlarlo. Está otra presencia dentro de mí. Estaba dispuesta a llegar al final contra Kaiba. Le temo al espíritu que está dentro de mí. Tanto temo que jamás volverá a enfrentarme. Mai le regala a Yu-Gi estrellas, que tenía de sobra para devolverle el favor, por ayudarla contra Panic. Pero Yu-Gi está todo traumado, y no le pone atención, por lo que la muchacha se arrepiente y se pica. ¡Vaya que volátil! Te desafía a Mai por las estrellas, que de todas maneras le iba a regalar al muchacho. Pero con la segunda intención, de destraumar al pequeño. Como Mai dejó de ser Eji, ahora cree en el amor y la amistad, como una Sailor Scout. Se deja perder para que Tea gane las estrellas, y Yu-Gi recupere más o menos la cordura. Con esto los muchachos entran finalmente al castillo de Pegasus, siendo los testigos del mejor duelo de monstruos hasta la fecha, Pegasus vs Kaiba. Donde por fin empezamos a notar, por qué Pegasus, por lejos, es el mejor villano de la serie. Comenzando a conocer su maquiavélicamente, como un buen guerrero. Sabe que la batalla se gana antes de que ésta empiece, esta vez afectando la mente de su oponente. Y durante el duelo, jugando una carta que sólo posee él, como creador. Ya que él inventó el juego, pero que tramposo, el mundo de caricaturas, la cual convierte a todos sus monstruos, en invulnerables criaturas. Otra carta que se une a las decepciones de la vida real. Pero la presión mental no termina allí, no, no, no. Porque se roba las mejores cartas de Kaiba, el dragón blanco de ojos azules, su orgullo, quien ahora es, un anime bien kawaii. Pero peor aún es, que copia su carta de virus. Con esto destruye todos los monstruos de Kaiba, ya que al ser tan orgulloso, no tiene monstruos en su baraja, que tengan menos de 1500 de ataque. Pegasus atacó mentalmente a Kaiba, por cada una de sus debilidades. Pero por sobre todo, atacó su ego. Pegasus era un cochino tramposo, pero sin lugar a dudas, es un genio. Y hay que hablar bonito. Hay los hermanos Kaiba, uno en cada mano. Pero aunque sus cartas estén tan cerca, sus almas jamás habían estado tan lejos. Teatristán y Bakura, quieren dejar de ser los nacidos, para segundiar. Porque intentarán hacer algo en este capítulo, que sirva para adelantar la trama. Por lo cual van a investigar, a los aposentos de Pegasus, en donde encuentran el cuadro de su esposa. Mientras que el juguetón de Pegasus, le cuenta sus malvados planes. ¿Como un malo genérico? Se me cayó un poco, mi ídolo. Aquí es donde somos introducidos, por primera vez, a los juegos de las sombras, del antiguo Egipto. Pegasus les comenta, que su objetivo es, aumentar su poder mágico. Reuniendo todos los artículos del milenio, para poder desbloquear, su habilidad final, que ni siquiera los antiguos egipcios, pudieron controlar. El don de volver a otorgar vida. El respawn. Para alegría de Pegasus, este detecta el anillo del milenio de Bakura. Pero al parecer este es más poderoso, con Bakura decidiendo borrar la memoria, de todos los presentes, en aquella habitación. La primera semifinal será entre Yugi y Mai, con el muchacho jugando como la reverenda, miércoles. Porque no quiere escuchar los consejos de Yami, ya que tiene miedo a que se desquicie de nuevo. El muchacho, o más bien los muchachos, recuperan su valor cuando Mai, les dice que un verdadero duelista, se forja más en sus derrotas, que en sus victorias. Con Yugi perdonando a Yami, ya que la única razón por la que quería ganar, en aquella batalla contra Kaiba, era para salvar a su abuelo. Pero Yugi dice que desde ahora, salvarán a todos sin sacrificar, unos por los otros. Y con este bello momento, tenemos uno aún más hermoso. Con la segunda pose suculenta de Joy. Este duelo es, el estreno de las cartas rituales. La mecánica más de miércoles de todo Yugi, al menos por esa época. Gastando tres o más recursos, para invocar monstruos de mier... ¡Una hamburguesa! Sin embargo, lo que no era de miércoles, era este primer monstruo ritual, convocado. El épico caballero del fulgor negro, Black Luster Soldier. Aunque en su versión miserable, sin efecto. Aún así, qué diseño más épico. Gracias a tan legendaria carta, Yugi pasa a las finales, con un Yugi agradecido, por la sabiduría entregada, por la gran Mai. La segunda semifinal, será entre el bandido, y Joy. Pero el cochino, le ha robado la carta de entrada, al suculento, para que quede descalificado. Pero allí estaría nuevamente, la Mai God, para salvar el día, de nuevo. Entregándole la carta de entrada, para poder seguir en el torneo, y reclamar el premio, para salvar a su hermanita. Así es como comienza, la telenovela. El bandido, posee una baraja de máquinas, la cual se saca otra regla, del mecanismo hidráulico. Con esta chatarra, siendo inmune, a los ataques mágicos. Incluyendo su carta insigne, el dragón cañón. El cual originalmente, tiene tres fierrazos. Pero en la versión americana, la censuraron. Poniéndole cañones de neón. Aunque cuando éramos pequeños, no se notaban tanto, las imágenes generadas por computadora. Pues viéndolas de cerca, ya más viejito. Esos efectos son dignos, de las últimas producciones de Marvel. Pero el bandido, seguiría siendo de las suyas. Sacándose cartas de la manga. Literalmente. Oh, el cochino sin honor. Obviamente pierde el duelo. Ja. Pero además, es humillado por Pegasus. Quien le recalca, que vio todas sus trampas cochinas. Ya que no puede engañar, a su ojo del milenio. Y también, a otro tramposo. Picadísimo, el bandido usa el arma más letal de esta serie. Los dedos. Así es. Otra censura random, de la versión americana. Pero que troll el Pegasus. Con las semifinales terminadas, empieza el duelo final de la amistad. Yugi contra Joy. Y para presentar semejante magno evento, los productores de la versión americana, se lanzan tremendo a MB. Lamentablemente, no tenía de fondo, la canción de Linkin Park. Este es sin lugar a dudas, el segundo mejor duelo de la serie. Por la misma razón, que el siguiente. Ya que en vez de sacarse cartas nuevas, el cult del guión. Utilizan todas y cada una, de las cartas y estrategias, que han usado y aprendido, durante esta primera temporada. Y sin hacer ningún tipo de trampa. Aunque si jugadas, bastante deshonestas. Cuando tenía el duelo en la bolsa, Joy se prepara para cometer, el peor error, en su vida. Confiar en Yugi. Cuando roba al mago del tiempo, para terminar la partida. Qué extraño, que todo se reduzca a una carta, que tú me diste. Tenjo y, ponla con tu baraja. Cierto Yugi, qué curioso. Pero mira esa cara de desgraciado, sabiendo que su asqueroso plan, ha surtido efecto. Al igual que el desquiciado de Pegasus, a Yugi le gusta ganar sus batallas, antes de que estas comiencen. Inclusive si significa traicionar la amistad, de su mejor amigo. Todo este tiempo sabía que Joy, usaría el mago del tiempo. La única carta que puede transformar a su mago oscuro, en su versión más rota de todas. El sabio oscuro. El cual le permite a Yugi, jugar una carta mágica, directamente desde su baraja. Inclusive durante el turno oponente. Chajaja. La madre de las trampas. Y otra carta de excepción, de expectativas versus realidad. Oh, pero mira esas lágrimas de cocodrilo. Definitivamente se convirtió, en el villano de la serie. Pero para no sentirse tan mal, Yugi le regala a Joy, el dinero del premio, para que pueda ayudar a su hermanita, Chimimere. Aún así. Empieza el duelo final, y Yugi obliga a Pegasus, a prometer que cumplirá su palabra, de liberar a todos y cada uno, de sus seres queridos, y gana el duelo. Creyéndole a pesar, que podría estar engañándolo, pero que estúpido. Así está bien. Ah, pero como no amar a este odioso hijo del cartón. Lo que es muy gracioso, es que como siempre, Pegasus le dice a Yugi, que carta tiene en cada momento, gracias al ojo del milenio. Pero no sería eso, como un comportamiento, para ser descalificado. O sea, no sería mucho más inteligente, nunca revelar su poder. Pero todo sea por trolear. Lo que está logrando Pegasus, de manera sublima en este duelo, es hacer que Yugi vaya cayendo, progresivamente en la desesperación, de estar ante una fuerza imparable. Por primera vez, Yugi estaba sintiendo el temor, que sentían sus oponentes, cada vez que el muchacho, se sacaba una jugada del cartón. Tramposo que trampea a trampón, tiene 100 años de perdón. Pegasus cierra su estrategia perfecta, con el ojo de gorgón. Cualquier criatura que ponga a Yugi, en modo de defensa, se convertirá en piedra, y perderá puntos de vida igual, a la mitad de la defensa del monstruo, si este es destruido. Otra carta anti-defensa, que sirve para detener duelos eternos. Cabe destacar que en estas finales, el bandido y Mai, también tenían cartas, que detenían a los monstruos, en modo de defensa. Básicamente todos los finalistas pro, incluyendo Kaiba, tenían algún tipo de carta, que detenía la defensa. Excepto por Joy y Yugi. O sea de Joy es entendible, porque es tremendo noob. Pero Yugi, ¿no posee una carta indispensable, para el juego competitivo? ¿Teniendo un abuelo, con una tienda de cartas? Esto prueba que Yugi, sería un jugador mediocre, sin sus robos del destino, o sin hacer trampas. Merece ser troleado, por Pegasus. Ja ja. Jugaré con el mago oscuro, en modo de ataque. ¡Ay, el mago oscuro! Un grande, el pobre Yugi, ni siquiera puede usar sus legendarios, sombreros mágicos, para esconder a su mago, ya que Pegasus, siempre sabrá donde está. Otra carta de decepción, ya que primero, es una trampa. Segundo, solo puedes usar, tres sombreros mágicos, a pesar que en el dibujo, siguen siendo cuatro. Y para más remate, tienes que sacrificar, dos cartas mágicas, o de trampa, de tu deck. Infancia destruida, pero que horrible carta. Tanto, como las jugadas de Yugi, hasta que recuerda, que él tiene dos mentes, en una. Por lo cual, cada vez que Pegasus, quiera leer la mente de uno, pueden pivotear, hacia la otra. Dos cabezas, piensan mejor que una, dijo mi amigo, el esquizo. Por fin, el pequeño Yugi, llega al campo. Creo que este es el mejor giro, de tuercas, de toda la franquicia, y tal vez, uno de los mejores del anime. Pero mira como le dejó el hocico a Pegasus, el trampea tramposos, fue trampeado. Aún así Pegasus, no se deja doblegar. La habilidad de mi mente, es solo uno de los dones, que yo poseo. Aún soy duelista, y mucho mejor que tú. Un grande, aunque si afecta su mente, ya que juega una carta, capaz de eliminar la magia. Siendo él, el creador del juego, conociendo todas, y cada una de las cartas, que existen, literalmente, y sobre todo, habiendo espiado, cada movimiento de Yugi, en la isla, sobre todo, en el duelo con Kaiba, por lo cual, debería saber, de la existencia, de la flecha viviente, con la cual, Yugi copia su carta, destructora de magias, eliminando su mundo, de caricaturas. Bueno, hasta los grandes, se caen. Uff, también la fuerza del espejo, tremendo combo, de hicieron, de Reca Pegasus. Así que, de puro picado, se lleva a Yugi, al reino de las sombras, en donde la serie, vuelve a sus orígenes, de la temporada cero, y está a punto, de convertirse, en una serie de terror, en Silent Hill, con el pequeño Yugi, llegando al límite, de sus fuerzas, por el estrés, de estar en aquel reino, y para rematar, llega el monstruo, insigne de Pegasus, la criatura más fea, y tal vez, más original, de todo el Yu-Gi-Oh, Despojo, o Relicuchus, en inglés, capaz de comerse, a cualquier monstruo, y ganar su poder. Lo más curioso de todo es, que a diferencia, de las demás decepciones, a pesar de lo complicadísimo, que es su efecto, Despojo, hace lo mismo, en el anime, que en la vida real. Pero miren, no cabe una letra más, en esta caja de texto. La primera carta, mucho texto, de Yugi, aunque no sería la última, por lejos, el mejor monstruo ritual, de aquel entonces, o más bien, el único jugable. Más encima, al pobre Yugi, se le terminan las baterías, sin embargo, el muchacho no se va sin jugar, su último cartoncito, aunque ahora, su estrategia cambia mentes, ha dejado de funcionar, pero ni Pegasus, podía presagiar, que Yugi, sería ayudado, por el poder del guión, ya que el poder del villano, sería bloqueado, literalmente, por el poder de la amistad, oh pero, que flojo, no, a quien engaño, a pesar de todo, se ve épica, la escena, che mi mare, hablando de épico, todas las siguientes, jugadas de Yugi, serán épicas, usando la caja mágica, para reemplazar, el mago oscuro, con Jigenpakudan, para luego, controlar al despojo, y usarlo como material, de ritual, junto al mago oscuro, para invocar al mago, del caos negro, su versión no rota, de ritual, pero aún así, que épico, el efecto de control mental termina, y Pegasus puede volver, al despojo, en un monstruo aún más feo, el mil ojos, quien también hace lo mismo, en la vida real, que en el anime, esta carta es tan buena, que inclusive se usó mucho, en el competitivo, durante bastante tiempo, podías convertir un chivito, en esta bestia, con la carta de metamorfosis, uno de los combos, más rotos de la época, pero no tanto, como el de Yugi, en la serie, cuando multiplicaba, a los kuribos, usando su carta mágica, de multiplicación, volviendo a las pelotas, en infinitas, destruyendo cada uno, de los mil ojos, porque en el anime, kuribo explotaba el contacto, con esto, Yugi da el tiro de gracia, al debilitado monstruo final, de Pegasus, uff, imposible que Yugi ganara, sin hacer trampas, aún así, tremendo duelo épico, uno de los mejores, de la franquicia, así se cumple, la profecía del spoiler, que mencionamos, al inicio del video, Pegasus, como el grande que es, cumple su palabra, y libera el alma, de todos, lamentablemente, Bakura aparece, en su cuarto, y le lee el tarot a Pegasus, revelando la trágica historia, por la que Pegasus, había estado peleando, por revivir, a su amada esposa, quien le fue arrebatada, por el destino, para luego retar a Pegasus, a un duelo de rayitos, porque no había tiempo, para otro duelo, supongo, Bakura le roba su artículo, y se retira, aunque en el manga, en una escena, mucho menos family friendly, Bakura elimina a Pegasus, para siempre, y no me refiero, a que fue enviado, al reino de las sombras, luego entra en escena, nuestros héroes, quienes terminan de leer, la telenovela, en el diario de Pegasus, descubriendo, que no solo, habla bonito, sino que también, escribe hermoso, descubriendo, como ganó, su ojo del milenio, entregado por Shady, y como Pegasus, construyó su imperio, inspirándose, en los antiguos, juegos de las sombras, de Egipto, al mismo tiempo, que Yugi, conoce a Shady, quien le dice, que se prepare, porque hay más personas, que vienen, en búsqueda, de sus rompecabezas, del milenio, y así termina, esta primera temporada, del reino de los duelistas, con todos reuniéndose, con sus seres queridos, sobre todo, un agradecido Kaiba, a quien se le olvidará, ese arrepentido cariño, por Yugi, en la siguiente temporada, si les ha gustado, este video, y desea que sigamos, revisando, las siguientes temporadas, de este legendario show, puedes dejar, un suculento like, y suscribirte, con campanita y todo, para que sepas, cuando suba, el siguiente video, puedes seguirme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!